Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo mi review, análisis y teorías con respecto a los acontecimientos del capítulo 1106 del manga de One Piece. Nakamas, estamos ante un capitulazo. Realmente, este capítulo me ha encantado. Desde toda la perspectiva de Nika, el dios del sol, y la importancia que tiene este en Bone y Ikuma, además de lo mencionado por Vegapunk y ese as bajo la manga que tenía todo el tiempo, y el final épico de este capítulo con Dory y Brogy apareciendo al final para llevarse a Luffy, para llevarse a Nika, el dios del sol. Sin duda alguna hay mucho de lo cual hablar e iremos teorizando a lo largo de los días también en varios videos, ya que como saben la próxima semana no tendremos capítulo del manga, así que nos tocará esperar dos semanas por un nuevo capítulo. Así que Nakamas, comencemos con lo más importante de este capítulo 1106. Realmente, Bonnie puede escuchar el ritmo de Luffy o el ritmo que hace Luffy en el Gear 5, y esto me ha encantado. Supongo que pronto el robot antiguo también actuará. Muestra claramente que Luffy de hecho sí afecta al antiguo robot. Me encanta como Bonnie finalmente se dio cuenta de que Nika estaba de nuevo frente a ella. Espero que Kuma también se dé cuenta y vea la forma de Nika y recupere el sentido. De hecho, si nos damos cuenta o si miramos bien el panel donde Luffy está en el cielo con esa típica pose de Nika, cuando Vegapunk habla sobre Kuma y Nika y dijo que Kuma tenía razón, Kuma reaccionó. Nika o Luffy podría hacer que Kuma se recupere o que vuelva en sí o que recupere el conocimiento. Me encantaría que Ishiro Oda hiciera algo como esto. También debemos de ver que es muy importante lo que está sucediendo entre Vegapunk y Kizaru. Creo que ambos tendrán un breve flashback pronto porque hay muchas cosas por saber. No sé si ambos sobrevivirán en este arco, pero hasta ahora creo que su desarrollo ha sido muy exitoso. Vegapunk recibió un duro golpe, pero creo que no significa nada o Vegapunk no morirá en este punto, pero podría tener consecuencias más adelante. Kizaru por otro lado está claramente del lado de Satur, aunque tenga dudas, claro. A partir de este punto ya no puede retroceder. Es claramente un enemigo en este arco junto a Satur el cual debe de ser derrotado. El capítulo realmente fue espectacular. Toda la estructura como mencionábamos desde Nika hasta los gigantes, Bone y Kuma y los villanos como Satur y Kizaru. Me pareció muy acertado como Oda presentó varias perspectivas en este capítulo. Así que, ¿qué pasará ahora? Sigo opinando que Luffy ahora peleará contra Kizaru en la segunda ronda. Oda dejó en claro que nadie más que Luffy puede luchar contra Kizaru en este arco. Nadie es lo suficientemente rápido y fuerte, excepto Luffy, para resistir contra Kizaru. Mientras que Satur en este punto es un jefe más para tanquear, donde se verá involucrado el antiguo rod gigante y quizás con ayuda de algunos Mujiwara. Sería algo perfecto. Creo que pronto veremos más del poder de Nika en contra de un Kizaru con su fruta despierta. Ahora bien, ¿qué opinan de ese final del capítulo? Honestamente, ¿quién hubiera pensado que fueran los gigantes Dory y Brogy quienes vinieran a ayudar a la isla de Egghead? Estaba muy seguro de que podría haber sido Barba Negra o muchas otras opciones como Crosswheel que les mencionaba en otros videos, pero estaba completamente equivocado. Está claro hacia dónde se dirige Oda con los gigantes. Los sombreros de paja serán rescatados y viajarán juntos a Elbath, dejando en claro que el próximo arco se desarrollará en Elbath, ya que el arco que Oda probablemente ha planeado durante más tiempo, mucho tiempo, es el arco de Elbath. La armada ahora tiene enormes problemas. Por un lado, los pacifistas los están destrozando y por otro lado, los gigantes también están destruyendo todos los acorazados de la Buster Kalka se encontraban a la orilla de la isla. Debido a que Oda específicamente sacó a los vicealmirantes de la carrera, está claro cuál es el resultado. Sombrero de paja y el robot antiguo en contra de Kizaru y Saturn. De igual forma, podríamos ver a los pacifistas y a los gigantes en contra de la flota de la marina. No pude esperar para ver los próximos capítulos. También me gustó ver a Luffy con toda esa potencia en esa recuperación que tuvo. Si lo notaste, la isla tiembla y de hecho vemos que el suelo puede convertirse en goma. Luffy pronto convertirá toda la isla quizás en goma para que la Buster Kalka cause lo mínimo de daños. Más bien los proyectiles rebotarán y serán arrojados hacia atrás. La marina pronto experimentará los poderes de Luffy. La Buster Kalka no tendría relevancia en contra del Junko Luffy con su fruta despierta. Y vaya, el as bajo la manga de Vegapunk. Por fin ha llegado el momento que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Siempre me pareció molesto que Vegapunk no tuviera un plan B en contra del gobierno mundial. Pero el hecho de que Bonnie ahora pueda controlarlos hace que las cosas sean mucho más interesantes. Saturn no puede hacer frente a toda la situación y está cada vez más en desventaja. Y vemos lo feroz que puede ser el ejército pacifista en estos paneles. Buques de guerra enteros son completamente destruidos con sus rayos láser. Controlar al pacifista ha inclinado enormemente la balanza en este arco a favor de los sombreros de paja. Y estoy seguro de que Vegapunk tendrá un código similar para los serafines. El gobierno mundial está a punto de perder a sus pacifistas y a los serafines. Quien tendrían una importancia muy interesante que mencionaremos en otro video. Saturn nunca permitirá que esto suceda así que las cosas se verán muy interesantes en este punto. Y por último, wow, Bonnie conociendo a Nika. Realmente esto es muy interesante de cara a lo que sucederá ahora ya que creo que también Bonnie se verá involucrada en el enfrentamiento en contra de Saturn. Ya impulsó con su fruta del diablo a través de un futuro distorsionado con su imaginación los poderes de Nika. Pero esto no tuvo ningún efecto en Saturn. Ahora Bonnie ve la fuerza de Nika en su lucha contra Kizaru. Puede imaginarse cómo lucha Nika y con qué tipo de fuerza puede luchar. Lo que a su vez significa que ahora podrá utilizar mejor el futuro distorsionado e ir un paso más allá. Usar esto en Kuma para que Kuma se vuelva significativamente más fuerte. Tal vez luche contra Saturn como una versión copia de Nika. Creo que debemos de tener en cuenta este detalle, aunque suene bastante loco. Nakamas, ustedes que piensan sobre todos los acontecimientos que vimos en este capítulo 1106. Sin duda alguna es un capítulo que personalmente me ha encantado. Déjenmelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡Hasta la próxima!